Acero es la idea ¿Quién mato? Pues top ¿Y ya es tu Johnny? Que de acá le vaya al medio Contraba abajo, lógicamente Y yo me voy a la jungla De acá arriba Si, si, si ¡Pero que chulo está ese being crack! Ya no eres una tetera, tío, con patas Invade... Hombre, contigo salimos ventajados Si queréis ¿Queréis invadir? Pero eso tiene que haberme dicho antes Pero bueno, venga, va Está raro, me tengo aquí, eh Bueno, al minuto 1-10 no me temo, eh No, ya no han visto, no han visto No han visto, no han visto, no han visto No han visto, no han visto No, fuera No han visto de marrón He visto como es carne y he visto a... a Jarvan Nada, Jarvan para arriba Y no pasa, no pasa nada Jarvan, tira para arriba y ya está Ya se te escucha Ya se te escucha un poquito mejor Ya mi fortunero para el rey esta El Dn, ponte aquí Tu sabes que este tío se mata, mira Te le saca la espada Tío, ¿suenas a juguete barato? Contra, ¿suenas a juguete barato, tío? Vigila esa lengua, joven O te mando a casa a regenerarte Vale, quítate terra que te va a dar Vale, ya, suficiente, suficiente Yo voy a tirar la prostata, yo tiro la prostata Tengo que hacerme la fórmula rápido Así que venga Bueno, como sabéis, Trinda no sale a gankear Voy a tirar hasta mínimo level 4, eh Así que hay que aguantar las líneas Morí, morí Me mata tío la prostata Me tiene muerto Pon la pared Ya lo tiene machacado, hijo mío Qué cabrón Dn, voy a apoyarte al medio Vale A level 3 te lo intento bankear Por cierto, el Blue se lo queda a Jarvan No entonces, ¿no? Porque tú, o tú Dn, que te usas energía Como tú quieras Vale Vale, después se lo damos Bueno, se lo damos, el primer Blue déjamelo a mí Para ganar experiencia Sí Vendido de puta madre Vale ¿Dónde está esa Lux? Nos la vamos a cepillar Se viene el agujero Cuidado arriba ¿Qué tipo lo está diciendo? ¿Se mono está así y yo no he subido? Espérate, eso no es mi ciudad, chicos Qué buena ahí abajo ¡Atento Jarvan! Me tienes aquí, eh Dios mío ¡Ay, pobre tico mi amigo, que se me iba a ir! Cuidado, 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 Jarvan, cuidado Venga, venga, eh, voy, 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 voy Ah, ese te lo tiene que dejar Buena, buena, buena Sí, no puedo Yo creo que el de este, que el mono se tiene que estar cagando en mi madre Mínimo en mi madre, eh Cuidado, tiene que dar un coraje Vale, ya hagas esta flash Dado, tenés Voy para abajo Que dice que parece un sable láser, pero si parece la espada de Aragón, tío, me recuerda tela Tu mano sí que parece un láser, cabullo, que se ve una línea No, es un rayo, eh Abajo aquí en el support, ¿de Bolivia? Uf, chungo, chungo support, eh Tienes que ir, mira que te lo he dicho, que si me quedaba yo Espérate, vete, vete, de igual, no pasa nada que vendas un poco a la torre Eh, voy yo, voy yo, venga, venga, señores, lo del bot, lo del bot Ese ya está pillado Para ti, eh, que arriba a ti, eso es Venga, vete, 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 Esterra Buenísima, vale, vale, muy buena Es verdad, que tú reducías colaciones Muy buena Muy buena, mientras los quiero dejar porque no quería que te... Perdias esa buena experiencia Esa buena muerte Hombre, me interesa más dejar la muerte al carry que yo Yo ya me llevo a la jungla Todo va bien, en medio va de puta madre Mientras lo que cabe ¿Qué hace Lux? ¿Qué hace Lux? Toma Lux Toma Lux Voy a irme a hacer el blue Eh, Jarvan, atento al blue, eh Vete ya viniendo Esto ya es para ti No, me la ha robado, me la ha robado, me la ha robado Me la ha robado, me la ha robado, olvídate, olvídate, olvídate Me la ha robado No me da cuenta Por ahí voy a estar muy atento a la jungla, eh, lo gankeo Voy a base, me voy a por botas No pasa nada Ya, pero te hubiera venido bien Mira, el Skane está arriba, eh Va, a ver No, se viene acá Lo hace gracia, tío, la hoja lata El brinco, tío, suena hoja lata, perdida No Ahí sabe que son muy duros, eh Lo del bot de Boliviar es muy duro Pegarle al Timo Luke muere en 3 2, 1 Pataba en la boca, pim, pam, pum Veo para arriba, no vea Uy, Dios mío Uy, qué buena ese Demacia Te la has encerrado Lanzazo al canto, lanzazo al canto, uy Uy, ya será algo como antes Yo quiero hacerse como antes Toma, te regalo un guac Vamos 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 ya Poderoso Ay, mi culito Mi culito Qué malo paso, eh Vale, abajo esta Skane Voy a base Voy a base y bajo, eh Vaya, tío, abajo, tío, abajo Bueno, 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 voy ya, vaya Acá le se apunta a la fiesta, por lo que estoy viendo Estará en mi rojo, eh Te aviso, eh Creo que estará en mi rojo el Skane, eh Tira de hierro, lo tienes delante, eh Tira de hierro, lo tienes delante, eh Tira de hierro, lo tienes delante, eh Tira de hierro, eh Tira de hierro, te va a matar, te veo yo Cuidao, 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 terra, cuidao Cuidao, 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 cuidao Nooo Me encontraba ese de cara, tío, a la... Que yo no puedo... Me cago en la puta con la mierda de las chetas Y... No, 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 el ratón ese Por favor, ese ratón Me estás poniendo nervioso Es que, lo siento, tío No tenía visión, tío Cuando se ha... Se ha escondido Chumo tema Mira, Skane Como desees Lleva asistencia, lleva asistencia, no os cortéis, no os cortéis Eso es, perfecto, llévate tú la muerte, mejor No os cortéis por llevaros las muertes ni la asistencia, que lo mejor... No, a mi cacho, quédatelo Es muy... Está bien que toque desterra Que tú si te fideas... Después del game no ve que las pupas que hace, tío No te preocupes, trindamés se fidea solo, tío A mi me interesa más que mi equipo vaya bien, que yo me apunte en muerte Por cierto, Jarvan ¿Cómo vas arriba? Por lo que veo de PTM Lo reviento No llego, tío No llego, no llego Vamos a pujar fuerte, Tene Vamos a pujar fuerte Que tenga que venir aquí el jungla Eso es, vamos a pujar fuerte Eso... Vale, ahí está, ahí está Cuidado, Tene Mierda Cagada mía, tío Nos ha sido un buen O sea, no sé por qué no he visto la Q, tío No la he visto Buah, cuidado No, tío, a mi me parece Wukong por la cara No, por la espalda, mejor dicho por la espalda, ¿no? JARVAN JARVAN Tienes que bajar Sí, sigo Ah, no, mira, da igual Sube, me sube Wukong Te voy a explicar un... Te voy a dar un consejillo para que aprendas unos truquillos Cuando tú veas que tu línea está en medio, tú bajas automáticamente En aspecto, si tienes la línea medio empujada, eh Quedado, mira, Stylux Quieren hacerse Blue nuestro, eh Así que vamos para allá Vale, te acaban de delatar Buen ahí, Jarvan Me estás pegando al clon Ahí está el verdadero Claro, eh Finalmente van ahí todos, creo yo Sube ahí, Akali, que tú ahí explotas a la gente, eh Ahí Uy, Dios mío, ese clac, 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 clac Dene, córalo tú Rápido Perfecto Que la energía hay que se te recupere mejor ¿Quién tiene el micro abierto? Que se le escucha el ratón... Vamos, que se le escucha que... Buah Que ratón parece que... Quizás soy... Vale, lo tengo por... Ah, pues ponte por botón, please Escúchame... Eh... ¿Cómo te llamas? Johnny era, no? Sí, Johnny Johnny, ponte por botón, vamos Es que se escucha clac, 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 clac Y me vuelvo loco En mi mente está en plan, el ratón explota o mata al dueño Cuidado contra, cuidado contra, cuidado contra Cuidado contra, cuidado contra ¡Sorpresa! ¡A por este! ¡A por este! ¡Nos cortéis! Ese es el U Vale, ese es el U ¡Hola! Eso se llama Comprendedarse, lo demás tonterías Cuidado, viene para acá ¿Ahora, si no me escuchas? Ahora sí, sí, sí Se escucha, ahora se te escucha incluso mejor que antes Mira... Se ha agarrado Mira... ¡Qué buena! Buenísima, buenísima Muy buen agarre Ahí viene Bukong, eh Sigue empujando el top, ya va Sigue empujando, no te preocupes O sea, para que entre el top Viene más gorda, ¿no? Buena, buena, vamos muy bien, eh Cuidado, eh Ahí decimos Que venía a pegarme, que le he visto la intención No se te capa, eh, no se te capa Muy buena Muy buena Perfecto, ya a mí no me lleva asistencia El mono abandona a su compañero Ese tío entiende, eh Muy bien Voy a regalar aquí un guard Va a hacer una masacre Va a hacer una masacre Mira contra, hijo puta, ahí esperando Niño, anda, que tiene dos patas, guarro Viene la tetera con patas Buena, buenísima Muy buena, eh Voy al top, voy al top 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 No, me he suicidao, tío Me he suicidao, tío Me he suicidao, tío Me he suicidao, tío Me he suicidao, me he suicidao, encima Lo siento Lo siento, Johnny Bueno, venga Fail mío, fail mío No pasa nada. Alguna vez tendría que prifiarlo. Vale. Escúchame, Terra. Busca el bot y rompelo, si hace falta. Ese es tuyo, Dene. Ese es tuyo, Dene. Es buena. Cuidado. No, te mato, te mato, creo yo. Buenísima. Buen escape. Buen escape. Ahí va, ahí va el otro oso. Ahí va el otro oso, hijos de puta. Qué buena. ¡Uy! ¡Qué pena! Buenísima esa ulti. Eso va, eso va. ¿Lol? ¿Tierras, en serio? No, no, no. ¿Cuánto? Déjalo, déjalo. Te voy a Terra. Vale, Terra buena. Voy a hacerme rojo, eh. Puta madre, tío. La doble de Trindamer de la asistencia sí o sí, tío. Pues la verdad es que sí, porque de lejos más o menos lo están midiendo. A Dani le pego. A Dani le pego. No, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Pero hostia, le ha saltado encima cuando se había hecho clon, eh. Atento al dato. Muy buena ahí. Me da igual lo de contra, el último no me da miedo. Si quiere agarrarlo. Uy. Vale, vale, vamos a ir a Akali, vamos a ir a Akali. Akali, no te vayas sin mí. No, se me muere, se me muere. Oh, Dios, me he metido en la boca del lobo yo solo. No, no, no. Contra, vete, vete, contra, contra, vete. Vaya por mí. Perfecto. Perfecto, buen escape, buen escape. Mañana tal vez. Hoy no. Mira, mira, viene a hierro. Cuidado que te suben, Jarvan, que te suben, eh. Mierda. Soy tu peor pesadilla. Porrequiere, raposa. Justo al momento se ha acabado su habilidad. Soy tu peor pesadilla. Tranquilo, tranquilo. Me escapo, me escapo, me escapo. Tío, Trinda es el artista del escape. Salta por las paredes. No lo hacemos, eh. Aquí puja a destruirme una torreta. Esto va a ser una masacre. Voy pa' ti, Dene. No se va. Me tiro ralentizado. ¡Ah! Maldito contra. Me agarrapo las paredes. Muy buena, contra. Mierda. Ah, se me ha ido, hija puta. Cuidado contra, eh. No somos menos. ¿Cómo? Dene, si te gusta la gallilla, me escribe el lado, tío. Sigue un top o voy para el medio. Eh, vente para el medio, si quieres. Analiza, eh, Terra. Analiza que Timotho te puede despegar. Eso te fue de tela. ¿Hay en izquierda un blue? Porque puede coger lo que se lo quiere, eh. A mí es que no me hace mucha falta, la verdad. Este es invisible. Tengo a clon. Tiro flash. Cuidado, eh. Cuidado, Dene. Cuidado, Dene. Cuidado que voy a agarrarte con la ulti. O sea, ¿qué te ha hecho? Y es que se te veía venir. Fuera, 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 fuera todo el mundo, fuera todo el mundo, fuera todo el mundo. Me entra fatal. Fuera, 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 fuera. Quiero botar aterra. Buena. No puedo quitarte, tío. Fuera, contarte. Me han muerto también. O sea, hemos muerto todo menos yo. Pues ya no me he quedado. No, me han aventureado a las dos torres. A mí también, eh. Contra, me lleva dando un sononcillo a rodillo, eh. Vale, entonces creo que es de río. Tiene que estar haciendo algo. No me sorprendería, eh. El top. ¿Vas tú, Jarvan? Sí, sí. Perfecto. Me voy a la jungla un poco. Este es Minion. Puede ser. Tiene que el Blue lo cojo yo. ¡Mira el Minion! Acá tiene el Minion. Necesitamos, señores, empujar línea y todo el mundo juntos. Cuidado con jugársela, eh. Vamos. Jarvan, Jarvan, atento, atento, Jarvan ese. Ese mono puede caer, eh. Voy para arriba, eh. Atento. Cuando tú quieras, Jarvan. Cuando tú quieras. Estoy contigo. Estoy contigo, eh. No estás solo. Ya está. Eso es lo que yo quería. Que me derribara primero. Buenísima. Buenísima. Soy tu peor pesadilla. Vamos a ver si puedo pillar. Otro tirón malo. Joder. ¿Cómo está hoy el Lord? ¿Pilla a esos rojos? Para mí que es río. Puede ser. A mí también me está dando tirar. Muy raro, tío. Son tirones, pero encima que no es un tiro largo. Es un pequeño tirón y te voy a enganchar. Cuidado, eh. Ahí abajo. Cuidado contra, que estás solo. Cuidado ahí. ¿Qué? Joder. Muero, 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 muero. Le tienen que hacer combos al timo. Está ahí yendo desperdicado. Tenemos que juntarnos un poco. Dejaos ya de meteros por los guerrillas de abajo solo. El top sube para arriba, Jarva. No la va a romper. No pasa nada, no pasa nada. Cuidado ahí arriba, cuidado ahí arriba. Buena, buena cárcel. Se han cegado, eh. Se han cegado. Podemos pillarlo. Me ha caído mi espada, eh. Arrastra, arrastra. Cuidado Johnny, eh. Está muy mal herido. Cuidado. Ulti, uff. No te muevas mucho, tampoco. Está muy tocado, eh, la luz. Vale, vale, vale. Fuera, fuera. Seguid buscando línea. Buscad en medio y vamos por la torre. Me ha caído la hidrovolada y se van a cagar. Este es por el filo y se van a cagar. Me empujo todo o voy a mí. Lo pillo. Ahí, la has pillado muy bien. Y aquí la voy a pillar yo ahora. Buenísima. Cuidado contra Irene, eh, que está muy mal herido. Está muy mal herido. Iro para atrás, iro para atrás, iro para atrás. Nada más que juegan al carry. Vale, estamos igual, eh. Lo que pasa es que estamos dos muy mal heridos. Iro echando para atrás, iro echando para atrás. No, boli, no tenías que haberlo cogido. Bueno, pues nada. Hay que matarlo. Vamos a tomar por culo. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, es que es el problema que tiene esto ahora mismo. Además, te van a hacer foco a ti. O sea, tú eres un personaje asesino. A ti y al carry. Teemo está poniendo setámen. Mira, ahí está. Cuidado, eh. Ahí está aquí, eh. Tiene que estar por aquí invisible. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, justo aquí. Pégale. No. Claro, tío, porque le he visto como ha subido en él. Venga arriba. No puedo dejar de arriba solo. Estaba ahí, ¿no? Que lo sabía, tío. Hiro, 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 hiro. Vamos a separarlo. Venga, venga, venga. Tenéis la oportunidad de matar a los otros mientras yo los he separado. Hasta el rey o termino la negra. Pues, vamos a ver. En esta situación, me lo ha dicho Jarvan, ¿no? Sí, sí. Más que rey, incluso te diría que te hiciera la fauce. Ok. Uy, qué buena contra, qué buena, tío. No, bueno. No sé, pero o hacemos bien los focus. Qué pena. Me cago en el leche, en el escarne. Qué suerte. Ay, qué pena, tío. Nos ha salvado por los pelos. Yo cuando me haga el filo, me hago la rey arruinada. Ok. Vamos a ver. Ya. Tu bolivia es el más cabrón, tío. Tienes mucho aguante y mucho control. A ver, está claro que lo que hay que tumbar son Teemo y Lux. Los primeros. Esos son los primeros que deben de caer, sí o sí. Y incluso vendría bien que tuviéramos un oráculo. Mira, 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 mira como se está vendiendo. Es que voy a por ella. Vamos, vamos, contra. Me agarro a mí. Pues nada, me voy de viaje. Hasta luego. Vamos, 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 vamos bien. Vamos, aguantamos un poco. Perfecto. Ya hago la pomba. Ya hago la pomba, ¿eh? Yo no me voy a mover. Bueno, no pasa nada. Uno mejor que todo. Cuidado. Me llevo telas de asistencia, ¿eh? Yo llevo 19, ¿eh? Porque yo soy jungler, lógicamente. O me vas a la asistencia y no es por el equipo. Cuidado, ¿eh? Si la agarra, la reventamos, ¿eh? No, no, no. Ah, tío. ¿Cómo? Doble, tío. Lo he hecho, lo he hecho. Ah, Johnny, cuidado, Johnny. Van a ir a por ti. Vete de ahí, vete de ahí. No tienes que haberte quedado atrás, tío. No, tienes que haberte quedado atrás. Ya, ya. Te he dado asistencia yo también. Bueno, venga, no pasa nada. Voy a base. Espera, espera que vea al timbo que se me tira. Sí, hombre. O más vas a aguantar. Bueno, un guard en asho. Voy a ponerlo. Vamos, me hago el filo y el trap, pero sin dudarlo, ¿eh? Estoy arruinado para bajar vida. Voy a dar unos tortazos. Me cago en la leche, me cago en la leche. Cuidado, ¿eh? Cuidado, contra, contra. Vete de ahí. Hay que poner un guard en asho, sí, ¿eh? Sí. Sí. El bot, el bot. Cuidado a la terra, ¿eh? Vale. Voy a estar ahí defendiendo, voy para arriba. Como deseees. ¿Qué pasa, tú? Como dura. Estoy muy reventado, ¿eh? Vale. Buscamos línea. Yo temo la seda, tío. Yo lo que más miedo le tengo es una puta seda. Adelante. Me hubiera sido un buen momento en asho, pero me interesa más tirar el nido. Cuidado, Dene, ¿eh? Tú ten mucho cuidado que si aparece el Lux. Si te tira una ulti, vas para casa, ¿eh? Vas para casa de una patada. Cuidado, bien el Teemo, ¿eh? Contra, si la agarra la matamos. Cuidado a la zeta. Todo el mundo fuera. Me quedo yo aquí, haciendo decebo. Me quedo aquí haciendo decebo. No, la he liado. Me quedo así, voy a tener muerto también. Vale, me voy a matar carne. Pero, Dene, ¿eh? Están todos muy alejados, ¿eh? Buena, buena, buena. Muere, Johnny. ¿Tirate algo doble? No lo tenías, ¿no? Ah, me amorega el escarne. Vamos a estar escarne de agresivo, ¿eh? Se te hace que le mete un tiro. Buena, Terra. No, ya gana de tener filo y lo voy a quitar. Cuidado con Bolli, ¿eh? Viene Bolli, ¿eh? Venga, matalo, 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 matalo. No. Ayúdale, Dene. Ayúdale, Dene. Te interesa más Bolli. Buena. Te interesa más salvar al compañero que perseguir a uno, tío. Me contaron que Anima tiene asistencia. ¿Qué dice? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo no tengo. 24. Esto es casi todos los combates, como contra. Vamos, me parece que tiene 34, ¿no? 31. Mucho contra. Ah, entonces yo estamos en todos los combates. Vamos, 31 más 24 son los 50 de combate, ¿verdad? Sí, no, más, son más. No me pasa hasta la raya. El bot, el bot, señores. Mira, 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 mira. Mira el bot. Ah, se tiene igual. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado contra. Le he quitado la habilidad esa, el escudo. Ah, casi lo pillo. Atrás, atrás, atrás. No te interesa estar tan adelantado. Yo creo que si vamos aquí, pillamos a Dimo. Faraday, faraday. Ahí no, ahí no. Mira, Dimo, mira, Dimo, mira, Dimo. Ábreme la puerta, niño. Les quiero partir de la boca. Benísima. Cuidado, en el contra, que estás muy mal herido. Buenísima. Yo creo que a Lux. ¿Vosotros a eso? Vale, pues vámonos al bot y tumbamos. Muy buena, ¿eh? Equipo, muy buena. Y esta es mi fortuna, que no para de reír, ¿eh? Guarra. No creo, no creo. Vamos por la torre de adelante. Las torres, las torres. Vamos a tumbar, vamos a tumbar. Me llevan de paseo. Me lo cargo en furia. Muy buena.